Meditando en el suelo de lo que ha sucedido El enemigo me ha empujado pero aún yo sigo vivo Ha intentado matarme pero Dios no ha permitido Hoy me levanto del suelo y recupero lo perdido La victoria del pasado ha quedado en el olvido Pues me espera un gran presente en mano de mi Dios vivo Él todo lo ha decretado y por fe yo me he movido ¿Quién te dijo que no puedo? Satanás tú estás vencido Salte, que la unción hoy me acompaña y voy pa'lante No tengo miedo si conmigo anda el gigante El mismo que enfrentó a golear y esta noche mis manos te entregarán Te dijo salte, ya no hay obstáculo que pueda detenerme He sido ungido y pelearé hasta la muerte La victoria Él me entregó Hoy soy más que vencedor Y aquí te digo yo Salte Todo lo que ha pasado ha obrado para bien La victoria que antes tuve hoy la pude retener Ahora levanto mis manos porque aquí va a desesperar Aquel fuego que aquel día cayó, vengo y te costés Salte, que la unción hoy me acompaña y voy pa'lante No tengo miedo si conmigo anda el gigante El mismo que enfrentó a golear y esta noche mis manos te entregarán Te digo salte, ya no hay obstáculo que pueda detenerme He sido ungido y pelearé hasta la muerte La victoria Él me entregó Hoy soy más que vencedor Y aquí te digo yo Salte de mi casa Salte de mi familia Salte de mi salud Ya no creo en tus mentiras Intentaste tú matarme Pero Dios no permitió Para que sepa cuando solo Hoy me acompaña la unción Salte de mi casa Salte de mi familia Salte de mi salud Ya no creo en tus mentiras Intentaste tú matarme Pero Dios no permitió Para que sepa cuando solo Hoy me acompaña la unción Salte Que la unción hoy me acompaña y voy pa'lante No tengo miedo si conmigo anda el gigante El mismo que enfrentó a golear Y esta noche mis manos te entregarán Te digo salte Ya no hay obstáculo que pueda detenerme He sido ungido y pelearé hasta la muerte La victoria Él me entregó Hoy soy más que vencedor Y aquí te digo yo Salte 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 Gracias por ver el video.